Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Darkest Dungeon, hoy, venganza. A ver cómo sale esto. Vamos a volver a donde estábamos. Bueno, más bien a otro mundo. Vamos a hacer universos paralelos. Vale, vamos a hacer esta. Ruinas 1. Vais a ir vosotros. Ahora vamos a elegir esta misión. Vamos a ir a la provisión. Esta misión incluye una campaña. Necesitarás leña. Recibirás leña automáticamente. Cállate. Moñas. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Antorchas. Todas las antorchas para mí. Y ahora, un par de palas. Unos antídotos. Vendas. La venda ya cayó. ¿Eso qué es? Esto para la oscuridad. Serniente. Ay. Por su culpa. No lo sabe. ¿En serio me no has comido ahora? ¿Te das cuenta de lo poquito que piensas en mi 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 mi? ¡Eh, no! ¡Esto no! Solo doce raciones de comida ¡Qué rata! Todo porque me equivoqué ¡Y tengo la leña! Nada, me voy a reiniciar No me interesa ¡Errores nunca! Y perdonad que hoy esté así Hoy no tengo un buen día Cuando la gentuza universal se cruza Es que no hay remedio Se cruza la gentuza ¿Quieres que te joda? Porque estoy dispuesto a hacerte pupa y lo sabes Ah, o sea que ahora tenemos que volver Ah, tú solo piensas en ti Yo no he elegido lo que tú quieres ¿Dónde estoy? Acá Acá estoy Veamos cómo nos va Pobre cosín ¡Ey, no! ¡Ay! ¡Cuánto cualú! ¡Venga, mata! ¡Mata! Está mermado Matarile pa' ti Crítico de curación Reginald Reginald Aguanta Tajo de cementerio Paradismas Ocho Te voy a enseñar a no pensar en nadie Que no seas tú y tu coxia ¡Aleón! ¡Tu madre! ¡Uy! ¡Ay, don! Te miro y te disparo Te miro y te corto Vale, ya tenemos ahí ¿Cuánto cualuquismo? Reginald Haz el favor y cárgate los huesos A ver si así podemos quitar de en medio a Gentucitus ¿Alguien lo insegura? ¡Tismas! ¡Cómete a ese! ¡Ya basta de hacer daños! Esto de dañarnos continuamente Me aumenta la mala leche ¡Oh, nada! ¡Toma tiro! ¡Ponchitius! ¡Por Detrovi! Está adelantado ¿Otra vez vas a por...? ¡Ay! Tú te estás buscando un problema ¡Uy! Me he equivocado ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! Cerro Nos llevamos estos premios ¡Eh! ¡Joo! Nos han saqueado la mochila Vamos a ver el mapa ¡Atrás! Otra batalla ¿Te vas con ganas de tocarme los narices? Te mataré ¡Ay! No tengo hemorrajeado ¡Atrás! Esto se lo piso ¡Sortel! Me retira la resistencia. Ailón. Cárgate de curarte. Espero que estén todos sanos. Conjuro estresante. Un poco de daño a Ailón. Cosín. Madre. ¡Millación del sentido! Cerdo. ¡Faña de! ¡Qué asco! ¡Dónde es! ¡Puñetera morragia! ¡Nada, usar la venda! ¡No, no hay hemorragia que valga! ¡Y ahora te pigo un tiro! ¡Desprecio sistemático! ¡Y a ti también te hiero! ¡Reginal mata! ¡Ya está matado! ¡Otra vez el toot! ¡Anda! ¡Ya empezamos con las hemorragias! ¡O nada, curar! ¡Hay al menos una solución de vida! ¡Tismas! ¡Mata! ¡Y dos muertos! ¡Cosín! ¡Pégale un tiro! ¡Pégale un tiro! ¡Pégale un tiro personalizados! ¡Curo la hemorragia! ¡Y me voy adelante! ¡Que sepas que te joderé! ¡Ay, no vuelve a sufrir! ¡Todo está perdido! ¡Hay que curarlo! ¡Ay, no vuelve a sufrir! ¡No puedo comer más! ¡Vamos a investigar esta anotación de Antiguo Diario! ¡Esto es lo que hay! ¡Puñetas! ¡Y! ¡Y! ¡Flanders y niñatos! ¡No aguanto esto! ¡Y! ¡150 en el saco! ¡Investigamos el altar! ¡Excelente! ¡Batallitas! ¡Vamos a hacerle la vena abierta a este! ¡Cinco puntos! ¡Y tiene una hemorragia! ¡Eso es bueno! ¡Kosín! ¡Otro fallo de humillación! ¡Me estás jodiendo demasiado a Reginald! ¡Te condeno a muerte! ¡Te condeno a muerte! ¡Fascura! ¡Tismas! ¡Déjale claro que ha de morir! ¡Otro muerto! ¡Aprendes! ¡Cerdo! ¡Adiós esqueleto! ¡Deberías saber que todos los actos conllevan consecuencias! ¡Voy a machacarte gamberro! ¡A la fosa! ¡No, no, 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 claro! ¡Aduken! ¡Se nos va en la luz! ¡Mmm! ¡Sala de combate! ¡Aguilón! ¡Tismas! ¡No te desesperes! ¡Hay que matarlos! ¿Por qué no proliferen? Estoy harto de tus fallos de mierda. ¡Me cago en! ¡Bien! Esto o se cura bien o se... o se va a morir. ¡Sí! ¡Me está llenando de antillo esto! ¿Esto termina siempre? ¡Mmm! ¡Me está llenando de antillo ver el video! ¡ LIVE! para ver un día más reginal mata que mataron van a proliferar los gentuza quito de en medio ese cadáver dos puntos le quedan a águilón puertas de la muerte otra nueva la decisión está en mis manos me rindo me rindo todas las determinaciones no 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 vamos a mandar a rey final aquí no deis más aquí voy a confirmar un tratamiento para COSIN vamos a ver qué tal nos va en la siguiente va a ir mal Fitchrock Mortimer y Rexcover ahí está la foresta ay jodén voy a cambiar a foresta vamos a llevar toda la comida y las antorchas a lo que importa salud tres cosas ahí en la vida salud dinero y amor hemos perdido un jugador importante digo alguien digo alguien ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ahí empezamos Fitchrock Fitchrock mata primera ejecución tu turno polvos polvos cerradores y toma una infección pa tu cara un juro estresante a reina reinault y este evade fallaste fallaste y la burra que te voy a meter va a ser épica te voy a fastidiar el tuétano has muerto gracias por jugar a mi juego de mierda vale voy a tocarnos las narices porque no tenemos vendas nos hacemos rayas jodiendo tengo que dar la sangre para la sanguijuela no hay nada de interés pone a bicharracos señalado merma esto es imposible monstruos con protección elevada pero por lo menos ya infecta ocho a ver si lo puedo matar a estos despreciables seres tu pucha uno ciegate polla no ve duvida un punto y un punto encima infección tú solo piensas en ti ¿verdad? te voy a joder curar infección curar infección curado siete otra vez a las puertas de la muerte Cien puertas de la muerte Se un puntito, mantenerle vivo, como sea Cuatro puntos, a este Vuelve a usar nube de huida Reginal está a punto de desenrollarse Ciegate Trapetazo enérgico a Fitzroy Nube de huida Reginal intenta matar a ese Otro punto, recupero Lluvia infecciosa Ahora sí que ha muerto Este mierda Uno y uno Puertas de la muerte, otra vez Concentrado Vale, lo que sea Voy a matar a esta basura Otro Que sea un poquito más Estas infecciones cada vez van peores No, otra vez no Sigo curando De mala manera Fitzroy Puertas de la muerte También Seis puntos Evaden los dos Crítico Otra nube de huida Seguimos con Puertas de la muerte En uno de los casos Y aunque sea Es hora de Darle comida Hasta arriba Bueno, lo que podemos La fuente Revigoriza al héroe Al norte Bueno, esta es la última batalla ¿Qué pienso hacer? La, 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 la Te voy a joder el tuétano Desgarro el señalado Evasión Voy a evasión Y la burra que te voy a meter Va a ser épica Incisión pa' tu cara Con hemorragia incluida Fixroy Córtale Afecta la infección Empujón de Elrich Falla A ti A ti Te protejo Otro esquivo Están humillándome El sentido Por lo menos Este está muerto Uff Otro daño Incisiones Optimizadas Y a ti te mato Proliferantes Ante yo Ni por asomo Oh my god Reinaul A las puertas de la muerte Protección a quien están Las fuerzas de la muerte Falla de nuevo Otra puñetera vez Normal que vamos a matar Tarde o temprano A los proliferantes Ante yo Bien Consigo todo esto Ok aquí Nada No está nunca Nos vemos en el siguiente episodio Donde crearé Otro equipo Y veremos Que otra alternativa tenemos Chao Tarde o Gracias.